Arsenio y el tema... ¡Está buena! Vamos a ver si Vince y todas estas mujeres, porque aquí yo sé que hay muchas mujeres que están buenas aquí en Los Ríos y en Vince. Vamos con esto que dice así mi gente, pa' gozar. ¡Dale! ¡Dale! Llegó la innovación del mambo, mami. Pa' todas estas mujeres que están buenas, eh. Así mi gente, ahí dice. ¡Arsenio! ¡Dime, mami! Anoche en la reunión, los hombres le miraban mucho. Es que tú estás tan buena, sabrosamente buena. Eres como una pena que cuando la ven se desespera. Es que tú estás tan buena, mami. ¡Sabrosamente buena! Eres como un Mickey Wade que con un lado lo quiere morder. ¡Díselo, mami! ¡Cuchi, cuchi! ¡Dímelo, cosa rica, mami! Anoche en esta locura, los hombres le miraban el pelo. Eso es que es estilita. Es que quiero hacerte una trencita. Es que tú estás tan buena, mami. Sabrosamente buena. Tú eres como una pera que cuando la ven se desespera. Es que tú estás tan buena, mami. ¡Deliciosamente buena! Tú eres como un Mickey Wade que con un lado lo quiere morder, mami. ¡Ay, corti! ¿Qué pasó mi vida, corazón? Es que el otro corte y Fernando me se va mirando los ojitos. Eso que es oculista. Quiere chequearte la vista. Es que tú estás tan buena, mami. ¡Tú eres como una pera que cuando la ven se desespera! Es que tú estás tan buena, mami. Deliciosamente buena, deliciosamente buena. Suena como un Mickey Wade que cuando la ven lo quiere morder, mami. ¡A ver, mi gente! ¡Arsenio! ¡A ver, dice por la forma, mi gente! ¡Arsenio! Verónica, mami, es que tú estás tan buena, corazón. Soy de la tuya, papi. ¡Enterita, mami! ¡Concletita! ¡Ay, mami! ¡Papi! ¡Dime, mi socorocozonga! El amigo tuyo, el bajito, el chiquito. ¿Cuál, mami? José Ariza, papi. ¿Qué? ¿Qué pasó con él? ¡Me estaba mirando los dientes! ¡Ah, no, mami! Eso es fácil. No le den mente a eso. Lo que pasa es que... Esto es que dentista, quiere saber cómo masticar. Es que tú estás tan buena, mami. ¡Tú eres realmente buena! Tú eres como una pera que cuando la ven se desespera. Es que tú estás tan buena, mami. ¡Uy, deliciosamente buena! Tú eres como un Mickey Wade. Y como un ave, lo quiere morder, mami. ¡Eh! ¡Papi Ricky! Oye, eso, rico, porque estoy contigo, mamacita. ¿Quién me estaba mirando ahora, papi? Bien, corazón. ¿Quién te estaba mirando, mami? No se lo imagina, pero también me estaba mirando el frente, papi. ¿Quién? El frente te estaba mirando. Yo no puedo creer. Papi, me miraba mucho. Supuestamente que mi amigo, además conmigo para todos lados. Yo no puedo creer que te esté mirando así, mamacita. Que me estaba mirando el pecho, papi. Eso es que si erojano, quiero aumentarte el tamaño. Con la medida que te deje, mujer, tú será la reina este año. Seré como una pera que cuando la ven se desespera. Es que tú estás tan buena, mami. Deliciosamente buena. Seré como un Mickey Wade que cuando la ven lo quiere morder, mami. ¡Díselo! Mambo, 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 mami. Arsenio, muéve la pasita y muéve la sabrosa. ¡Uh! Arsenio, le trajo su mambo, mami. ¡Pa' que lo goce! ¡Luchito! ¡Que ahora va a bailar con esa mujer, muchachos, eh! ¡Vamos a gozar del mundo, a ver! Ay, papi, tú tienes que oír esto que te voy a contar ahora. A ver, mami, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál era la nueva? Mira, yo pasaba por el guiñazo y sus amigos me estaban mirando. Ah, no, tente cuidado, porque los muchachos de guiñazo son unos frescos, de verdad, eh. Ay, me miraban mucho la barriguita. Ay, porque te miran la barriga, mami. No le den mentir a eso. Lo que pasa, oye, ¿qué pasa? Es que son masajistas. Quieren sacarte una grasita. Es que tú estás tan buena, mami. Sabrosamente buena. Seré como una pera que cuando la ven se desespera. Es que tú estás tan buena, mami. Y deliciosamente buena. Tú eres como un Mickey White con una vez. Te lo juro por mi madre que lo quiero morder enterita. Ay, papi. ¿Qué pasó, mami? ¿Cuál es la nueva hora? Es que yo ya no aguanto esta situación, papi. ¿Y por qué, mami? ¿Qué pasó? Papi, lo que pasa es que Rafa, papi, Rafa está que me miran mucho ahí. ¿Quién? Yo sé que Rafa es un hombre pudiente, pero ¿será que mete? Porque él me está viendo mucho ahí, mami. ¿Ahí dónde? Mami, no me digas ahí. Dime que dónde y ahí. Mami, yo sé que no te va a gustar. ¡Ah! Está mal. Eso es que ginecólogo, que quiere hacerte la visita. Pero como tú te instintas, mami, anda, ve, hazte un chequeo, un papá Nicolau. Lo que sea, mami. Lo que hay que aprovecharlo, ¿eh? ¿Sí o no? Me veo chiquita, me veo sabrosa. ¡Arcelio! 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 ¿Qué? Miren. El que toca ese truco es el truco tuyo como quiera, mami. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Arcelio! ¡Una bull� abandoned!